Trucos en Super Mario 64 El LBG es un truco que usan los speedrunner para saltarse la puerta de 50 estrellas y las escaleras infinitas Para completar el juego sin la necesidad de tener las estrellas requeridas Y en este video te enseñare a como hacerlo Primero nos posicionamos adecuadamente y apretamos Z más A para hacer el salto largo Cuando lo hagamos mantenemos la palanca del mando hacia arriba Y también mantenemos pulsado el trigger Z Y al mismo tiempo apretamos A repetidamente sin soltar el botón Z Este truco requiere algo de práctica Así que no te decepciones si no te sale la primera o rápidamente Suscríbete para más truquitos